Bueno, y para una forma de olvidar el amor fue aprovechar una beca que yo tenía del Ministerio de Cultura, una beca de treinta y tantos millones de pesetas, que me dieron para ir a estudiar teatro a Cuba. Yo aquí había hecho todo tipo de teatro, teatro clásico, teatro lírico, teatro lírico y teatro clásico, o sea, las cuatro grandes vías del teatro. Entonces me dijeron, tiene que usted ampliar horizontes, hombre, y me dieron treinta y tantos millones, y dije, hombre, con quince pasos, no, no, que no te falte de nada, llévatelo todo. Nada, llegué a La Habana, entonces con el maletón, con el dinero, y pues nada, empecé a estudiar muy seriamente, quiero decir, me puse allí a trabajar en serio, y como estudiante en prácticas me metieron en el mundo del cabaret, que era un mundo que yo desconocía por completo. Estuve trabajando en diferentes cabarets de La Habana, en el cabaret Jardín de 1830, lo digo porque supongo alguno de ustedes habrá estado por allí y conocerá estos nombres, el Atelier Tropicana, el famoso Tropicana, en Tropicana estuve como bailarín, bailarín de mambo y cha-cha-cha, que era mi especialidad. Después fui ampliando gracias al estudio, conocimiento, empecé con el guaguancó y el bembé, en fin, y yo andaba por nada, los manguitos, las maracas, el tanga, y a darle que te pego, ¿no? Un poco de relleno, el tanga, a veces me salía el algodón por aquí, ¿no? Y bueno, entonces la aventura cubana fue tremenda. Aparte de todo lo que vivía allí en Cuba, esto era en el año 80, lo que viví me entusiasmaba, la forma de ser de la gente de Cuba y los colores de la isla, aquellos verdes y azules que no he vuelto a ver nunca más en mi vida y he recorrido casi todo el mundo, ¿no? Entonces yo hice un trabajo muy interesante al respecto por el impacto del color, el color de la piel humana, encuentras todos los colores de piel humana imaginables, desde el blanco más blanco hasta el negro más oscuro. Yo hice un trabajo muy interesante que os recomiendo, se llama Cuba y color, está agotado, no lo vais a encontrar porque, bueno, una tirada de uff. Entonces este, el grupo étnico cubano lo dividí en tres grandes categorías, ¿no? Estaba el primer grupo que era el grupo de los blancos, la gente blanca, que tenía su clasificación, ¿no? Que estaba el blanco más blanco, el clásico rubio y tal, que en Cuba le llaman el blanco pomada, ¿eh? Blanco pomada, que es el clásico rubio, que va a Cuba de vacaciones, se va a la playa, se echa las cremas, se tumba al sol, no tiene en cuenta el poderío del sol cubano y lo recogen de la arena, hechos carboncillos, casi todos, ahí viene lo de blanco pomada o blanco churrasco, que también están... Después está el trigueño, quiero decir, casi todos nosotros somos trigueños, piel morena y pelo negro y piel morena. Después está el indio, debido a la... cuando la conquista y tal, pues los exterminaron a casi todos, porque los conquistadores, pues iban a eso, a conquistar y tal, entonces se quedaron sin mano de obra y después por eso tuvieron que llevar a los negritos a trabajar a Cuba, ¿no? A toda la zona de América. Indios quedan muy pocos. Después está el trigueño, quiero decir, casi todos nosotros somos trigueños, piel morena, pelo negro. Y después está un ente así a su aire, que nadie sabe de dónde viene y a dónde va, que es el jabao. El jabao es un blanco con facciones de negro y pelo de negro. Están en estudio con él, cuando tengan más datos ya les tendré al corriente la movida. Después viene el grupo de los mulatos, el grupo de los mulatos es un grupo conflictivo, porque el mulato se cree del grupo de los blancos y desprecia al negro. Fíjate tú. Y a su vez es despreciado por el blanco también. Y el mulato está en lucha siempre, como dicen en Cuba. Y dentro de los mulatos hay su clasificación. Está el mulato más claro, que allá le llaman el mulato blanco naso, que es el que está picado con el jabao, que si yo, que si tú, que si tú, que si yo. Después está el mulato, mulato, mulato común, ya conocido de todos ustedes, de los cromos y toda esa historia. Después está el mulato achinado, mulato pequinés. Ojo a este que viene del cruce de un negro y una china, de un chino y una negra. Después está el mulato chocolatina, que es la famosa mulata cubana, o el mulato cubano, chocolatina, que nos gusta a todos. Y después está el mulato amargado, ¿no?, por el problema que tienen con los negros. Después viene el grupo negro, que es un grupo compacto y poderoso, que está el negro mulatazo, que es el más claro, el que está picado con el mulato amargado, que si yo, que si tú, que si tú. El negro 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 congo, el negro mandingo, el negro azul, el negro retinto aficionado al vino, que si usted ya es muy especial, no muy difícil de encontrar, y el negro betuno negro teléfono que cierra la serie de color, ¿no? Ahora voy a preguntar, a ver, vamos a ver. ¿Qué asusta esto, tío? Bueno, yo quisiera recordar a un gran amor cubano, una tremenda mulata cubana titina, una mulata de un metro noventa y dos de altura, o sea, bueno, una cosa más o menos por aquí, por aquí, que era la primera vez de Tropicana, yo tuve la suerte y la dicha de estar saliendo con ella una temporada, entonces la primera referencia que tuve de esta mujer, una mujer sensacional, aparte de lo bellísima que era, una mujer de una carga en el alma tremenda, ¿no? Y la primera noticia que tuve de ella fue un día hablando en La Habana, yo estaba recién llegado allí, había un médico de Cataluña, de Santa Perpetua, de La Moguda, un chico que estaba allí haciendo un trabajo sobre medicina social, ¿no? Y me estaba un día hablando allí, y eso de las cosas que más y que menos le habían gustado de su estancia en Cuba, le habían impactado, y una de las cosas que más le había entusiasmado era esta, el conocer a Titina, ¿no? Y me hablaba de ella de los siguientes términos, me decía, una de las impresiones más grandes de mi estancia en Cuba fue el día que me presentaron a la mulata. Estaba yo en casa de Gonzalo, un amigo de La Habana, que creo celebraba su onomástica o algo así, y estaba todo el mundo bailando, divirtiéndose, ¡Basilón! ¡Qué rico basilón! Y tú ya sabes, ¿no? Cómo somos los catalanes para esto de la fiesta, no entramos así de golpe. Yo estaba allí en una mesa hablando con los padres, con los tíos, con los abuelos de Gonzalo, hablando de aquí, hablando de allá. En un momento determinado, Gonzalo, mi amigo, va y me dice, ¡Oye, chico, ven acá que te voy a presentar, tremenda mulata! Es igual, Gonzalo, déjalo, ahora estoy aquí la mar de bien con tu familia. ¡Gracias, Gonzalito, gracias! ¡Ven acá, no te pierdas eso, tremenda negra! ¡Gonzalo, por favor, no voy a dejar a tu abuela con la palabra en la boca! ¡Titina, ven acá! ¡Me cago un deuda, Titina de Marras! Era una especie de toro negro que se arrancó de un ángulo oscuro de la sala y vino caminando hacia nosotros con esa forma de caminar que solamente las mujeres del Caribe tienen, ¿verdad? Yo no sé, empecé a notar en mí algo verdaderamente fuera de serie. Los dedos de los pies empezaron a hacerme... La sangre me fluía por las piernas a una velocidad de vértigo. sin gas, sin gas, sin gas, sin gas. Las rodillas giraban sobre sí mismas a 250.000 revoluciones por minuto. Ni una más, ni una menos. Y la titina cada vez más cerca. El sexo era una mena de caldera donde fluían los ácidos eróticos y erógenos más impensables. Y el pénix se me disparó hacia delante como una flecha desbocada. Y la titina cada vez más cerca. Las corrientes continuaban por el intestino delgado y el intestino grueso. El estómago a su aire. Los pulmones. El corazón. La gola. Los dientes. Los ojos. Los cabellos. Las manos. Eso solamente fue el comenzamiento. Después se intimó conmigo. Se encerró conmigo en la habitación de mi hotel. Yo iba hecho una auténtica partitura musical. Me puso para aquí. Me puso para allá. Yo venga capa allí. Yo venga capa allá. Y dame placer, mi vida. Dame placer, mi amor. Si, si, titina, te lo daré. Tranquila, reina. Tranquila. Le eché 14, 15, 20, 25 povos. Y la titina quería más y más y más. Dame más placer, mi vida. Mátame de placer, mi amor. Si, titina, salto sobre ti como un tractor. Y venga sarangangué. Y toma guaguaguánqué. Y venga ñañañangué. Y la cama. La lámpara. Las paredes. El edificio. Ya llevaba 160, 165 povos. Y le tía. Ay, titina, que no puedo más. Ay, que me muero, titina. Llama a mi familia que venga a buscar el cadáver. Que muero, titina. Muere, pero dame placer, mi vida. Muere, pero... Y haciendo un alarde de concentración humana para no dejar insatisfecha a la titina, me convertí en un auténtico torpedo sexual. Lanzado de bruces contra aquel acorazado de carne. Y en aquel momento apoteósico de la historia erótica de la humanidad, en aquel momento cumbre de la historia de amor del hombre, yo, Josep Rubián Salegret, nacido entre Tarraza y Sabadell, me cagué. Me cagué como nunca me había cagado en la vida. Completamente adobadito a un caca. En la cama metido con una tremenda mulata.